En un lugar donde nunca buscaría. Cochino. Le escondí en el forro de mi sombrero. ¿Qué es lo que estabas pensando? Y ahora, por favor, levántate y ayúdame a pararme. Oye, han sido muchos kilómetros del penal hasta acá. Mejor levántame tú. Ocioso. Antes yo me trepaba de cerro en cerro. Sí, hace medio siglo. Ahorita me levanto. Es que este piso está más suave que el de la cárcel. Sí, creo que nos podíamos tomar un descansito. Así es cuando uno come sano. ¿Reinita? ¿Qué quieres? He venido a reivindicarme contigo. ¿Qué me has traído? He comprado algo para ti, para mí. Bueno, en verdad, es algo que le faltaba a nuestra familia. Oh, bueno. Yo hubiera preferido algo para mí, pero no puedo ser egoísta. ¿Qué me has traído? ¿Qué tal? Riquísimo. Muchas gracias, señora Charo. Ay, ¿en serio te gustó? Es lo mejor que he comido en semanas. ¿Qué? ¿Semanas? Sí. Desde que Richard desapareció, solo he comido comida chatarra. Pero, corazón, no puedes hacer eso. Si sabes que te hace daño. Sí, yo sé, pero, bueno, no tengo a nadie en el mundo ahora. Soy una huérfana. Ay, pobre criatura del señor. Por eso, estaba pensando en que de repente debería vivir con alguien más. ¿Una roommate? Sí. A mí me parece una buena idea, ¿no, Charo? A mí también. ¿De verdad? ¿En serio? Entonces, ¿cuándo puedo venir aquí a vivir con ustedes? Sioni, ya basta. Nunca era, ya pues. Claro. Cuando te encuentras con él. Pero las he estado mirando, mi cabrón. ¿Abuelo Gilberto? ¿Abuelo Alejo? ¿Están... ¿Están muertos? Parece que... ¿Sí? Seguro sea el delivery. Paz, está abierto. Hola. Ah, perdón. Pensé que era el delivery. Disculpe, ¿quién es usted? Soy Antonio Caballero. Y estoy aquí para ayudarle a sacar a su marido de la cárcel. ¿Quién es ese muchacho que entró a la casa de Fernanda? Es un abogado. Un abogado muy valiente, ya que nadie quería tomar el caso. No tenías por qué prestarte ese circo. Sentí que Fernanda me necesitaba. Déjaselo a su familia. Eso iba a ser, pero no había nadie por aquí. No creemos escándalos. Y por eso mandaste a Peter y a Montserrat a hacer el ridículo. Ellos lo hicieron por su cuenta. Francesca, por favor, te conozco. ¿Qué pretendías apoyando a Fernanda en este disparate? Pretendo demostrarte que puedo ser de mucha utilidad. ¿Utilidad? Yo necesito un trabajo. Y tú necesitas un excelente relacionista público. Hola, Francesca. Sergio. ¿No me presentas a tu amigo? ¿De qué estamos hablando, Lucho? ¿Esa es la sorpresa que me traes? Esta es la enciclopedia de Condorito. Desde su primera edición. De 1949 hasta la actualidad. Dime, por tu bien, que esa vaina te salió gratis. Este, no tengo que pagarla al contado. No, no. Me lo descuentan automáticamente de mis ganancias por las ventas. Sí, es solo un 80% mensual. Sí, sí. ¿Qué cosa? ¿Cómo se te ocurre comprarme eso? ¿Esa es tu forma de reivindicarte, ah? ¿Comprándote a ti mismo esa basura? Pero es que es para toda la familia, reinita. Yo no quiero que mis hijos se estupicen como tú. Te pasaste, Lucho, ah. Eres de lo peor. ¿Esa es tu forma de verme, perdón? Pero, reinita, es que yo pensé que... Mira, es bien bonito. ¿Qué pensaste? Eres de lo peor, Lucho. Eres de lo peor. Ya ves cómo eres... No, 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 reinita, no, 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 basta. Déjame saber lo que voy a hacer con tu basura. No, 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 reinita, por favor. Ah, no, pero lo voy a hacer bien bonito, lo voy a hacer. Voy a buscarlo. Por favor, por favor. Se, 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 se. Quita. No me cortes. Te reviento. Volveme. Te reviento. Me desgracias, me desgracias. ¡Fuera acá, fuera! ¿Cómo que a vivir? Sí. Es que yo ya no tengo nada. Brianna, ¿cómo que nada? Tienes una casa propia. Mira, perdóname por lo que te voy a decir, pero acá con las justas cabemos los tres, Tere, yo y Jaimito. No hay lugar para nadie más. Ay, señor Charu, pero yo soy chiquita, yo me puedo acomodar en cualquier esquina. Además, mi casa ya es muy grande para mí sola. A veces tengo miedo. Desde que mi hermano desapareció, yo me siento muy triste. Además, todo me hace acordar a él. Yo te entiendo perfectamente. A mí todo me hace acordar a mi Grace también. Y no hay día que no llores un justo muerto. Charu, pero tienes que sobreponerte y salir adelante. Yo sé que tu hermano ya no está presente físicamente, pero estoy segura que te va a cuidar siempre desde el cielo. Entiendo. Sí, Brianna. Ya sabes cómo están las cosas aquí. Mira, Reina nos ha despachado del primer piso y estamos aquí viviendo a la justa los tres. Perdóname, Tere. Yo siempre fui muy mala contigo porque pensé que me querías robar el amor de mi hermano. Pero ahora tú bebes todo lo que me queda de él. Ese hijo tuyo es mi única familia. Ay, no sabes cómo me cuesta decirte que... ¡Claro que puedes quedarte en la casa! ¡Bienvenida, hermana! ¡Gracias! ¡Ay, sí, chica! Yo sí quería que te quede. La charo que se puso un poco egoísta. ¡Juntos vamos a criar a Juan Junior! ¿Abogado? Así es. Y asumo que es lo que más necesita en este momento, señora Fernanda. Sí, es cierto, pero ¿cómo se enteró? Esto es muy extraño. La vi en las noticias defendiendo la causa de su marido. Ah, y justo viene a ofrecerme sus servicios. ¡Qué casualidad! Discúlpeme, señor, pero no creo en los caballeros andantes. Yo tampoco, yo tampoco. Vengo a ofrecer mis servicios porque sé que los necesita. Ay, ya. Ya le dije, soy abogado. No trabajo gratis. Si me deja explicarle... No, 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 no puede pasar. No puede pasar. No, pero solamente quiero ayudar, señora. Mire, mire, mire. Que yo esté sola no quiere decir que está indefensa. ¿Usted qué dijo? Me vio en la televisión sola, desesperada, desamparada. ¿Y qué dijo? Ah, me pongo un terno y voy a su casa. ¿Me meto a su casa? No, no, no. Soy abogado. Le juro, le juro que soy abogado. En serio, soy abogado. Mire, escúcheme. No voy a discutir. Aquí está mi tarjeta. Está mi número celular, mi número de colegio de abogados. Llame, averigüe, investigue. Y si le parece, me llama. Voy a pensarlo. Y la próxima vez nos podemos reunir en un lugar público para que esté más tranquila. Llámeme. Me interesa su caso. ¿Qué voy a hacer? Necesito un abogado. ¿Pero quién es este sujeto? Ya sé. Estoy segura que me voy a arrepentir de hacer esta llamada, pero no tengo otra alternativa. ¿Aló? Leonardo, te presento a Sergio Estrada. Doctor Sergio Estrada. ¿Abogado? No, por favor. Doctor de verdad. De los que curan. Psiquiatra. Él es mi ex-yerno, Leonardo Rizop... Leonardo Llanos. ¿Llanos? ¿Algo de Claudia? Sí, era mi hermana. Ay, eso se pone interesante. Sergio, puedes empezar con tus intrigas. ¿Qué pato concepto tienes de mi persona, Franchica? ¿Por qué será? Bueno, veo que tiene mucho que conversar, así que yo ya no soy parte de esta familia. Me retiro. Ah, ¿verdad que tú...